Música 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 No, pues no puede ser, o sea, la gente tiene que... ¿Cómo garantizar que eso no vaya a pasar? Nuestro deber como personas estudiadas es comunicarle a las personas que no tuvieron esta suerte que tuvimos nosotros explicarles cómo está la situación para que la gente lo entienda y esto no es ni derrotismo ni querer boicotear queremos leyes limpias no me pueden poner un árbitro que va a estar en contra de nosotros Música A la vuelta, luego los mensajes porque si no la gente se molesta porque no interactuamos con ellos A regreso seguimos conversando con Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Anticorrupción Carleton Dávila, su candidato alcalde y Jorge Iareli, candidato a diputado del PAC en la casilla 113 Ya volvemos Música Bien, regresamos al aire en este momento Ya estamos Ya la... Al tercer bloque de nuestro programa Quiero leer algunos mensajitos para poder interactuar con los televidentes que le mandan comentarios y consultas al ingeniero Salvador Narrala y también a sus candidatos en este caso al candidato alcalde del Distrito Central Carleton Dávila y candidato a diputado por Francisco Morazán, Jorge Iareli Voy a leer algunos mensajes Dice, nosotros los ciudadanos sabemos muy bien que no se respetará la voluntad popular Todo está amañado para que sigan los mismos en el poder Aunque haya esperanza, ese día se pierde todo Dice un mensaje Y es que es triste que la gente casi como que se conforma que pase lo que va a pasar Entregada pues Eso no puede ser O sea, no podemos ser entregados O sea, si conocemos que nos quieren hacer trampa ¿Por qué tenemos que ir a poner la cabeza para que nos la corten? Eso no puede ser Me manda decir, fíjate lo que me manda decir mi compañero candidato a diputado Fernando Me dice En las capacitaciones que está dando el tribunal para la gente de mesas No está incluyendo la implementación del SCADER Todo indica que regresarán al TREP A la transmisión vía celular que presentó Bueno, yo no hablo Pregúntale Ricardo Álvarez Después dice Mapas Soluciones se creó dos meses después del golpe de Estado Y además está constituida como comerciante individual Con un capital de 10.000 lempiras Para manejar el futuro del país Dos meses después fue contratada para el proceso electoral donde ganó Porfirio López Son latos Y frente a eso, ingeniero ¿Qué hacemos? Solo queda la denuncia nada más La denuncia pública Ir a un medio de comunicación y decir las cosas que están pasando Sí, pero lo que pasa es que Advertir al pueblo Fíjate que incluso Por ejemplo, ayer me decía una persona en un programa que estuve La embajadora de Estados Unidos Dijo que aceptará A cualquiera que gane las elecciones ¿Y que hoy trabajará? Por supuesto ¿Y trabajará con él? Por supuesto Si es que ese es el problema Las organizaciones internacionales La embajada de los Estados Unidos El G16 Son organismos Que intentan decirnos Cómo se trabaja Decentemente Las elecciones Pero ellos no pueden imponerse En nuestro país ¿Me explico? Diplomáticamente ellos no pueden imponerse Pero deberían Decir señores Deberían decir públicamente Y los medios Deberían ser Un poco más justos Y preguntarles realmente Si se están cumpliendo Los pactos En los cuales ellos participan ¿Me explico? ¿Tienes mensajes? ¿Quieres crear algo, Jeremy? No, yo solo quería decirte Que lo que podemos hacer Es lo que estamos haciendo en este momento O sea Siguiendo de cerca Minuto a minuto Todo el tema De cómo se va a hacer este Este proceso Es que la duda es Faltan 58 días Y no hay claridad ¿Qué proceso anteriormente 58 días? Usted por ejemplo Tiene que capacitar a su gente Para las mesas Es correcto Y explicarle cómo va a ser El proceso de transmisión Nosotros iniciamos Sin el material del tribunal Es correcto Lo ha retrasado Pero se está capacitando A la gente Con otras reglas Que no van a ser De juegos normales Pues No, si son las mismas El último El último instructivo No, o sea Nosotros estamos imprimiendo Nuestro propio material Es correcto El tribunal lo ha retrasado Otra cosa No sé Yo Por ejemplo Le dieron Te pregunto esto Porque realmente no lo sé Y no sé si lo saben ustedes Yo no lo sé Le pagaron la deuda política Le adelantaron el porcentaje De la deuda política Al partido nacional Y al partido liberal Si se la dieron O sea Le dieron dinero De la deuda política En base A los votos Que sacaron En las elecciones pasadas Puede ser Puede ser que el material No lo tengan disponible Para lo que tú necesitas Y que estemos Imporriendo nosotros En gastos Porque Se preocuparon más De pagarle La deuda política Al partido nacional Y al partido liberal Que a fortalecer Este sistema De la votación De ahora Y el problema es Que Podría ser Que ya le hayan pagado Dinero de más A estos dos partidos Que hoy se convirtieron En minoritarios Ojo a eso No sé si lo explico Sí, correcto O sea Ellos sacaron En la elección del 2009 Un millón de votos Cada uno aproximadamente Pero en esta elección Van a sacar Mucho menos que eso Si acaso Doscientos Trescientos mil votos Cada partido Y se lo dieron totalmente Toda la deuda No sé Eso es lo que pregunto Porque no he visto En ningún medio Los medios de comunicación En Honduras Se preocupan De publicar cosas Que yo no he dicho Que en este medio No voy a aclarar Y voy a aprovechar Para aclarar El sábado pasado En Santa Rita de Lloro Que fue donde me agarré El dengue Y la bronquitis que ando No por culpa de Santa Rita Sino que por culpa De otra cosa Yo dije Textualmente Lo que te voy a Reproducir en este momento Porque yo soy cristiano Yo no sé ¿Me hablar de lo que Dijo que era enviado de Dios? Yo no dije eso O sea El titular dice Salvador General Dice Soy enviado de Dios O el ungido de Dios Palabra que nunca he utilizado yo Pero son tan mal Por eso te digo yo Que es una campaña sucia Orquestada por el partido De gobierno Porque quiere Apearse Existe la palabra No vaya a pensar que no O bajarse A la persona que está En primer lugar O al partido Que ustedes nunca dijo Que era enviado de Dios Para salvar Honduras ¿Tú eres cristiano? Sí, soy católico Ustedes Son cristianos Por eso son del PAC Yo dije Como lo he dicho toda mi vida Que Dios tiene un propósito Con cada persona Que viene al mundo Y dije ahí En un escenario El propósito de Dios Para salvar una regla En este mundo Fue ponerlo A encontrar A las gentes Más honestas Y temerosas de Dios Para que juntos Sacaran al país del hoyo O sea En la iglesia Tú vas Y te hablan Del propósito Que Dios tiene Con cada persona Pero ellos vienen Y publican El mismo texto En cuatro diarios Prensa Yeraldo Tribuna Y el tiempo Que raro Dije yo Que haya salido El mismo texto Esto tiene que haber sido Un press release O sea Un informe de prensa Y campo pagado Pero sin mercado No puede ser Inclusive La semana pasada De que yo había dicho Que iban a votar San Rodeño Y nicaragüenses Cuando yo eso lo dije Hace cuatro meses Y lo publican ahora Y lo publican Todos los medios ¿Qué quiere decir eso? Que son campos pagados A través de periodistas Tarifados A quienes yo respeto mucho Pero les digo Ese dinero Eso es lo que tiene Malo al país Porque al recibir dinero Por hablar bien De alguien Que realmente Es un delincuente Realmente le están Haciendo daño Al pobre En Honduras Hay tres millones De personas Que comen Una vez al día Y lo que comen Es un par De tortillas con sal Hay otros tres millones De personas Que viven Debajo de la línea De la pobreza Con veinte lempiras Al día Diego Esos Seis millones Y solo habemos Dos punto ocho millones De personas Que comemos Y vivimos Normalmente Aquí le manda Una pregunta Y dice Entre muchos comentarios Pero solo voy a tratar De leer preguntas Porque Lo que son saludos Son saludos Que van a votar Por usted De varias partes Del país Y Dice acá Ya Juan Orlando Sacó a la policía Militar A las calles El 15 de septiembre El 10 de octubre La anunciará Públicamente Como su arranque Oficial Usted Anunció En algún momento Que la policía Militar Iba a servir Para reprimir Al pueblo Que protestara En las calles En caso Que hubiera Un fraude Electoral Sigue creyendo Lo mismo O ya le dijeron Que no hablara Sobre el tema Esa última frase Es como diciendo Ya te acomodaste O ya le dijeron Que no hablara Sobre el tema O sea Yo sigo creyendo eso Yo nunca he estado Opuesto a la policía Militar La policía Militar Si es preparada Durante 6 meses Para trabajar Conjuntamente Con la policía Civil Para resolver El problema De inseguridad Yo la acepto Durante 6 meses 6 meses La preparo 6 meses La pongo a actuar Y una vez que me tienen Resuelto el problema Implemento lo que tiene Cuba Y lo que tiene Colombia Que son Los cuadrantes La policía de cuadrantes O policía comunitaria Ahí no va a decir Que es comunista Porque explica La policía de Cuba No Porque yo Yo estuve en Cuba No Yo no soy comunista Yo Yo sinceramente Yo te puedo decir a ti Que eres del Partido Libre Yo viví el socialismo Yo lo experimenté O sea A mi no me vengan a contar O sea Yo cuando leo Aquí en las noticias Que Que en Venezuela Están haciendo cola Para comprar pan Leche Y todo eso Yo lo viví hace 40 años Porque yo lo viví En persona En Chile En el gobierno De Salvador Allende Que también Malintencionadamente Bueno Después te cuento Porque se me vienen Muchas cosas a la cabeza El asunto es que yo hice Cola para comprar pan Todos los días Cola para pan Cola para leche Cola para carne Cola para todo En Chile Con el gobierno socialista De Salvador Allende Y también Viví la dictadura militar Y la encuentro Super parecida A la actual dictadura Que tiene Honduras La dictadura de Pinochet La policía militar Me estaba terminando de decir La policía militar Lo que me pregunta este señor O sea Yo dije en algún momento Y no me voy a retractar Que la policía militar Yo siento Que fue creada Para repeler Cualquier Acto O manifestación De descontento De la mayor parte De la población Que no quiere que siga Este gobierno Y yo sinceramente Sigo pensando lo mismo Pero yo no me voy a ir A manifestar En el caso de la policía Militar en este momento Para después También a nosotros Porque no está preparada Esa policía La policía La persona le pregunta Del televidente Ayer los policías Fueron a una huelga Porque no les han pagado Sus salarios Sin embargo Están parados en la calle Sin embargo Encendés la televisión Y sale publicidad Del gobierno Abrís los periódicos Y sale publicidad Del gobierno En vez de utilizar Esos dineros Para pagarle a la gente Para pagarle a esos policías Y mañana se van a la huelga A los médicos Porque tampoco les han pagado Entonces ¿En qué mundo vivimos? Aquí se ocupa Y cuando usted Sea el gobierno En todo caso Que anda en las elecciones ¿Cómo va a cambiar Esa situación? Porque yo soy El que determina El presupuesto Yo determino Que es lo que se va a gastar En esto Que es lo que se va a gastar En el otro Y si durante el trayecto Del año Se ocupa pasar De una partida a otra Lo voy a hacer también Me voy a rodear De técnicos De gente buena No de políticos Que me digan Hay que guardar Mil millones Para la candidatura Porque tampoco voy a permitir Las campañas Durante tres años 2014, 15 y 16 Nadie Absolutamente nadie Podrá hacer campaña política Y lo vamos a emocionar Desde el Congreso La campaña política Solo será El 2017 Para elegir a los gobernantes Desde el 2018 Ya está bueno Que dejen De molestar Con esto De las campañas Políticas Prematuras Dediquémonos a trabajar De otra manera El país no sale No sale No sale del hoyo Jorge Y lo otro es que Cuando un gobierno Controla el déficit Público Es fácil Es fácil O sea Yo creo que no hay Un presidenciable Con mayor contundencia Para poder pagarle A todas estas personas O para poder Cumplir con las responsabilidades Que Salvador narrala Porque nosotros Tenemos De manera concreta Un plan De congelamiento Del gasto corriente Control del gasto corriente Un país Que controla Su gasto corriente Tiene el dinero Para pagarle A las personas Que trabajan En el estado Y a los maestros Que nos están viendo A las personas Que trabajan Con el gobierno Quiero decirles Que nosotros Conocemos Cómo es que se controla El gasto corriente Ahorita Hay un déficit De 25 mil millones Jorge 25 mil millones Que no se sabe De dónde va a salir Y sólo El PAC Podría Hacer una reducción De ese déficit Que viene siendo Como un 6% Del Producto Interno Bruto Y Yo creo que nosotros Con sólo ser gobierno En los primeros Tres meses Nosotros tendríamos Del 6% A un 3% Las personas Que nos están viendo Yo creo que Ingeniero Lo que hace falta En este momento Es información De los mismos maestros Por ejemplo En el caso Yo tengo Bastantes amigos En el magisterio Y ellos me dicen Mira El problema Que nosotros Tenemos No es el problema Del ministro El problema Que nosotros tenemos Que no nos pagan Ese es el problema Que nosotros Y cualquier persona Tendría eso Si a mí no me pagan Mi sueldo Cómo voy a estar tranquilo Sobre todo Si tengo Si ese dinero Que me pagan Me sirve para comer Porque ese es el problema O sea No toda la gente Tiene la suerte De tener más de un ingreso Entonces una persona Que gana Siete mil Ocho mil Empiras Y no se los pagan Bueno Pues yo lo paso Diciendo en el fútbol ¿Cómo le vas a pedir Vos a un futbolista Que rinda Si llega Sin desayunar Al entrenamiento Y no come en dos días O come una vez al día Entonces es un problema En Honduras Entonces hay que defender Mi gobierno El gobierno del PAC Va a ser un gobierno Orientado a la persona Humana Y no a la explotación De esa persona humana Quiero leer Masajes del Twitter Antes de las pausas A propósito Fíjate que son tan Son tan tergiversadores Que si hay algo Que yo critico Y hasta pregunto En el programa Xero Yo critico a la gente Que dice mi persona Mi persona Porque Vos decís Yo digo por ejemplo Están hablando de mi No están hablando De mi persona Pues cuando me tergiversaron Esta semana Pusieron ahí De mi persona Si eso no es Esa no es palabra mía Esa palabra Yo la critico Porque es un error Al hablar Yo no sé por qué La gente dice Hablando de mi persona Como que si tuvieras Un animal adentro Y pudieran hablar De tu animal Vamos a leer Estos mensajes Del Twitter Que hemos recibido acá Y los voy a poner En pantalla Porque a veces La gente Manda unos mensajes Yo quiero que la gente Saga responsable De lo que escribe Pues no quiero ser Yo responsable De lo que leo No, pero no hay problema Vamos a ¿Puedo mandar un saludo A Tela? Aproveche Don Alan Maldonado Y todos mis amigos Del PAC En Tela Pronto estaré En esa ciudad Que tiene Y por algo Fui toda la Semana Santa Ahí por 30 años En las mejores playas Que Honduras Así es Dice Dari Díaz A ver Podemos sacar un poquito Casi no le va a estar Dari Díaz Dice Es cierto Que en vez de estar Gastando tanto dinero En campaña Y carteras Gasten en los pobres Que tanto lo necesitan Carlos Martínez Nos dice Cualquier hondureño Con un gramo de cerebro Puede deducir Que esa policía Es para reprimir al pueblo Evelyn Jones Mira lo que dice Evelyn Jones Preferible que gane Alguien que tenga Un plan de gobierno Viable y tangible Aunque gane con fraude A alguien que no propone Por favor Evelyn Jones Pero por favor Jorge Perdóname que me detenga En esta linda Evelyn Jones Yo tengo un plan De gobierno Yo ¿Cuántas veces me has invitado? Pero cada vez que venimos Hay un escándalo Del gobierno Entonces ¿Qué es prioritario En este momento? ¿Quieres que te exponga? Yo ya expuse En el ¿Cómo se llama? En el COEP Yo ya expuse En la Cámara de Comercio Industria de Tegucigalpa Tengo nota de felicitación Del COEP Porque el otro día Salió Pero disculpe Pero ¿Quién tiene un plan? Davila tiene un plan O sea No En el caso Bueno Pero a la presidencia Sí No En mi página web DavilaTieneunplan.com A la capital Tenemos un plan Y también al gobierno central La pregunta es ¿Pero quién de los presidenciales Tiene un plan? No, la persona que escribe Evelyn Jones A quien no conozco Dice que Dice que preferible votar Por ahí que se gane El poder Con un fraude Pero que tiene un plan Pero mi pregunta es ¿Quién tiene un plan? O sea Ninguno de ellos Tiene un plan Si nosotros vemos En este momento Lo que dije al inicio Que hay 25 mil millones De déficit público Eso no es un Ahora Si ella considera Que un plan De tener el Estado En el Estado En que se encuentra Con un déficit De 25 mil millones Que ningún país De Centroamérica Tiene un déficit De un 6% Entonces Quiere decir Que estamos Con una autoestima Extremadamente baja Decir Que un presidencial Le tiene un plan No, no, no O sea Da muy mal Lo que te decía yo Es que Armando Urtecho Nos mandó una carta De felicitación Por la red Porque la gente Del COEP Cuando expuse En el COEP Tú me acompañaste Creo que el Carlton No Ellos Le dijeron Gracias por haber asistido Y además Le comunico Que el Consejo Hondureño De la empresa privada Quedó altamente satisfecho Con lo que usted propone En su plan de gobierno Es que realmente En estos foros televisivos No queda tiempo Porque siempre hay Un escándalo del gobierno Pero en este momento Voy a hacer un reto Yo hago en este momento Un reto A los otros tres candidatos Que tienen posibilidades De ganar ¿Que son? Que son Xiomara Castro Mauricio Villeda Y Juan Orlando Hernández Segundo, tercero Y cuarto lugar Para que El día que quieran Aquí mismo A la hora que quieran Donde quieran Hagamos un debate Sobre el tema que quieran Y eso ya debería empezar Entonces cuando la gente Vea esos debates Y solitos De acuerdo Cuando la gente Vea esos debates Vamos a ver Si creen que Que el partido nacional Es el que tiene el plan Y quiero resaltar Otra cosa Y eso quiero Insisto en eso Medios de comunicación Hagamos debate Con los candidatos Para que la gente Nos conozca A ver que tenemos dentro Con ese reto Vamos a la pausa Cállate A la vuelta Su comentario Final Para que cerremos Este programa Isidro Samuel Hernández Ha retado A los tres otros Candidatos Que según él Tienen posibilidades También De competir Fuertemente Y es porque Siomara Siomara que está Segunda Mauricio que está Tercero Y Juan Orlando que está Cuarto Y lo digo porque Algunas personas me dicen Que yo solamente critico Yo critico en base a conocimiento Y se lo voy a demostrar En los debates Vamos a la pausa Ya vimos Conclusiones finales Antes de dar la palabra Al ingeniero de la rueda Quiero darle la oportunidad A Jorge Yareli Para que dé un mensaje final Esta mañana Sobre lo que hemos conversado Y de repente algún tema Que le haya quedado pendiente Por decirle Por André Bueno Gracias Jorge Por tenernos acá Decirle a la gente Que nos está viendo Que lo más importante En este proceso Es tener esperanza Y la fe De que Dios nos va A iluminar Digamos en ese momento En ese día En ese específico momento Que estamos ahí Detrás de la cortina Como decimos Y que ese es el momento Más importante Que tenemos En la historia De este país Y invitar a toda la gente A que se sume Al partido anticorrupción PAC Y que cuidemos Las mesas electorales Y que pensemos Por un momento Que el futuro De nuestros hijos Y el futuro De toda la nación Está puesto En esa marca Que vamos a colocar Nosotros Apoyemos al ingeniero Salvador Masgalla Al diputado del PAC Y a Calentón Darla en la alcaldía Y decirles que En 25 Vamos a estar celebrando Que vamos a hacer Historia con Salvador Y que este momento Histórico No solamente Va a ser para Honduras Sino para el mundo Entero Jorge Jorge ¿No tenés ahí Por favor Si podemos enfocar Las caras De nuestros candidatos Sí de nuestros candidatos Tenemos la papeleta Pablo Si tenemos la papeleta Solamente para mostrar Los candidatos De los que tiene más grandes Este señor Porque tiene un celular De tecnólogo Que es él Vamos a hacerle ahí Un poco es para que lo asalten Pero De todas maneras Lo anda escondido Pero Vamos a ver ahí Para Mire ahí está Doña Claudia Abogada Claudia La abogada Claudia Es la primera La abogada Ella es De seis Pero de aquí Rafael Virgilio Padilla Carlos Zelaya Marlene Alvarenga Abogados Ramón Ramón Cotto Isaías Isaías Morán Isaías Morán Que estuvo con nosotros Aquí la vez pasada Adelina Verganza Verganza Que fue despedido Por sesgo político Del Consejo Nacional Anticorrupción Por ser del PAC Fernando Redondo Milton Duzios Lenda Osorio Gustavo Manzanares Zania Payet Ana Marcelina Fortín Dilce Agalo Fernando Valladares Jaime Redondo Alejandro Perbajal Lourdes Lagos Ese lo conozco ¿Quién es? Ese es el número de 103 Ese soy yo Ese es Jorge Yareli ¿A mí por qué aparece el espacio De vacío? ¿Renunció un candidato? ¿A dónde? Después de Yareli ¿Dice ahí? Ana Muñoz Que todavía no ha estado No, que no ha puesto la foto todavía Ana Muñoz Sí, y Zaya Ah, Ana Muñoz Ana Muñoz Ana Muñoz Que estuvo con usted en el programa Un buen tiempo Sí, la conozco Sí, pero Fue vecina mía Sí, pero además Es grabada universitaria Sí, pero además tiene una grada universitaria Sí, no, correcto La conozco Y trabaja en los medios Sí Mira, solo quiero agradecer a la gente que participó en la encuesta Tiempo.hl Donde el PACA aparece en primer lugar, pese a que el diario no es muy afín con nosotros Y también quiero contarles lo que me dijo mi candidato a diputado allá en Cortés Maloy Portillo Que aparece en tu chat también Sí Que en San Pedro Sula ayer se fueron a regalar a las colonias la portada del diario La Prensa A las personas para inyectar una información falsa Lo voy a poner en pantalla para que la gente no crea que es un invento también Aquí tengo el... aquí él nos mandó comentarios por el Twitter también Maloy Portillo, ¿así se llama? Maloy Portillo Maloy Portillo, sí, es uno de nuestros candidatos suplentes Y nos mandó ese comentario Van a poder ver Donde dice Ayer anduvieron regalando la prensa en colores de San Pedro Sula ¿Coincidencia con la portada? ¿Pregunta? No lo creo, dice Maloy Portillo Sí, porque yo siento sinceramente que esa portada Es una portada hecha malintencionadamente Donde aparece como que yo me caí Por favor, señores Está bien que quieran ganar, pero no utilicen los medios de comunicación ¿Sabe lo que pasa con los medios de comunicación? Se desprestigian Porque ya la gente deja de creerles Hay un noticiero que pasa por Telecadena 74 Y no le cree nadie, ya no lo mira ni la familia de él Ya no les creen ¿Me explico? Entonces, por eso es muy delicado el medio de comunicación Tiene que ser sincero y objetivo De lo contrario, dejan de verlo Dejan de leerlo Y dejan de creerles Así es La gente puede no ser instruida Porque no tuvo oportunidad de ir a la escuela Pero la gente es súper inteligente en Honduras ¿Y sabe por qué no comprobé yo? Porque no le quise dar una prueba todas las semanas Agudezas mentales Voy a preguntar a la persona ¿Cuál es la capital de Paraguay? Y la gente no sabe cuál es la capital de Paraguay Pero vos le preguntás Una agudeza mental Donde tenés que realmente utilizar la cabeza Y ahí me muestran que son inteligentes Porque la gente más humilde Es la que me contesta las agudezas mentales Y los más vivos No me contestan las agudezas Pero sí saben que Asunción es la capital de Paraguay ¿Ves? Entonces, la otra cosa Yo les digo sinceramente Cuando yo veo toda esa publicidad en las calles Cuando miro toda esa publicidad en la televisión Y yo sé que a esto no le gusta que lo digan los medios de comunicación Pero yo quiero que tú sepas Que ese pisto que están gastando Que nosotros no estamos gastando Es pisto que después A alguien le van a perdonar impuestos A alguien le van a borrar cuentas Esa es la realidad ¿Vamos a ver sports de la rala? Sí, van a ver sports En este momento quiero invitarlos Y disculpa que lo hable en tu canal Hay un canal que nos regaló una hora Que es el canal del colega Eduardo Maldonado HC A las 9 de la noche, el domingo Correcto, una hora Los domingos de 9 a 10 de la noche En el canal Hable Como Habla Yo le agradezco mucho a Eduardo Y también en Ciguatepec Que nos regalaron una hora Los miércoles de 9 a 10 de la noche En el canal de un periodista Que se llama LR Carte Y nos están regalando espacios en otros lugares Nosotros no tenemos dinero Yo no tengo apoyo de la empresa privada Ninguno de nosotros Somos profesionales Que tampoco nos estamos muriendo de hambre Pero que no contamos ¿Fue cuestionado usted Porque no presentó un informe financiero al tribunal? ¿Pero qué informe voy a presentar? Si no hay ingresos Si no hay ingresos Los ingresos son prácticamente míos Y de Luis Redondo En la parte gruesa Y el resto Si aparecen en nuestra página Y pueden entrar ahí Dice donante 1, donante 2, donante 3, donante 4 Hay uno que da 5 mil Otro que da mil Otro que da 10 mil Lo que sí deben investigar Los del Instituto de Acceso a la Información Que es dirigido por una amiga mía Que la conocí en España Fuimos a ver un clásico Del equipo subio Contra el Atlético de Madrid ¿Cuál es el equipo subio? Yo soy Barcelona Ah, perdón Es que soy de Montagua También, sufrido Doris Imelda, Madrid Lo que sí deben preguntarse ¿Cómo es posible que el partido nacional Declare 20 millones de lempiras? Por favor Si cada partido de fútbol vale un millón Por favor Son un candidato a diputado Creo que ha gastado casi eso Son un candidato a diputado Y hasta 20 millones Entonces, perdonen Perdone clase política Si esta vez tienen A personas Que conocemos Un poco de tecnología Y que no nos cerramos la boca Para que la gente se trague Todo lo que le metan en la boca Ya vamos a cerrar con usted, ingeniero Carles Que me voy a hacer un mensaje final Y aprovecho y les pregunto Su opinión Y que se puede concluir con eso En torno a este Contrato de la basura Que ha generado polémica A nivel de la alcaldía Y ese debate que se hizo Ayer de todos los candidatos Entre Marcia Vieda Del partido liberal Y Narri Y Tito Fura Del partido nacional ¿Cuál es la posición suya Como candidato alcalde? Yo tengo información Yo tengo información De los decretos Que han sido aprobados Incluso con presencia De Marcia Y que ella también Ha participado Y también los decretos En donde ha participado Narri Conozco también Y tengo información De que sí Él es propietario De estas empresas Y tengo grabaciones En donde él Ha dicho De que sí Es propietario De estos contratos Eso es un show De los dos partidos Que han secuestrado La capital Durante 20 años Y esa es una muestra Clara De hecho yo lo publiqué En mi Facebook Las dos partes La primera y la segunda parte Que publicó este medio En la cuenta de ellos En Youtube Eso es Un escenario Que nosotros podemos ver Claramente De que La corrupción Ha socavado Estos dos partidos Y que Ambos Representan La continuidad Del secuestro Que ha sido objeto De la capital Secuestro Que nos ha producido Más pobreza Más miseria Y por eso yo le quiero decir A las personas Nosotros tenemos Un plan concreto Pero nuestra fortaleza Es la honestidad Y la honestidad No es un plan Jorge La honestidad Es una obligación De todo funcionario público Entonces No nos pueden cuestionar De que no tenemos un plan Si la principal fortaleza Nuestra Es la honestidad Yo quiero invitar A las personas Que el 24 de noviembre Voten desde muy temprano Todos Si usted es PAC Vaya desde muy temprano Y hágalo Por el presidente Salvador Narrala El alcalde Y nuestros diputados Y quiero decirle A las demás personas Que están indecisos Usted va a tener La libertad de escoger Pero no va a ser libre De escoger Las consecuencias De por quien usted Escogió Así que Es una oportunidad Histórica Un partido Anticorrupción Con personas honestas Y usted Aproveche Esa oportunidad General Narrala Dice que recibe Un mensajito Diciéndome Que hay gente suya En sus planillas Del departamento Del ancho Que lo van a traicionar Como candidato Recibo Recibo Tradicional De cómo se reparten Mi vecino De mi vecino Yo no sabía De la partida confidencial Eso le pido Eso le pido a la gente No solamente voten por mí Voten por todos Los diputados Del PAC Mientras más gente Como tú Honesta Trabajadora Y temerosa de Dios Tengamos en el Congreso Mayor posibilidad Tendremos de salvar al país ¿Me explico? No sé si está claro Sinceramente A veces pienso Que no me voy a entender Tan claramente Vota por el alcalde De tu municipio Que propone el PAC Carleton D'Ávila Es una persona Que no habla ronco Que no tiene mucho pisto Como los candidatos Tradicionales Del Partido Liberal Y Nacional Que es una persona normal Como tú Un profesional Que ha vivido Siempre de su sueldo Eso es lo que ocupa El país No un alcalde Que le vaya A ofrecer moje A una compañía Para darle un contrato Que es lo que pasa En Honduras Se acabaron los mojes Con el Partido Anticorrupción Se acaba eso Permíteme Probar Por cuatro años Como presidente Si yo pierdo Sinceramente te digo Mi familia quiere que yo pierda Si yo pierdo Yo no pierdo Realmente Si pierde Salvador Narrala Y su grupo de personas Bienintencionadas Pierde el país Porque nunca En la historia Gente apolítica O sea que no ha tenido Nada que ver con política Se ha metido a esto Y otra cosa Yareli mostró Las caras De nuestros diputados Y esto que voy a decir ahorita Lo he dicho En todos los municipios A los que voy Si alguna persona De la que mostró Yareli Usted lo conoce Como ladrón Como sinvergüenza Dígamelo Inmediatamente Para investigarlo Y lo sacamos Y en todos los lugares Donde lo hago Lo hice en Progreso El sábado Lo hice en Santa Rita Lo hice en Morazán Lo hice en El Negrito En todos los lugares Con congregaciones De alrededor de 500 personas Excepto Progreso Que ahí fue una caravana De 200 vehículos En todos los lugares La gente Se quedó callada Ninguna dijo Porque realmente Ni siquiera los conocen Como personas famosas Como el dueño El caudillo del pueblo Sino que los conocen Como un pequeñito Dueño de una pulpería Dueño de un mercadito Pero personas decentes Que quieren el bien del país Y que tienen alguna profesión Y que son temerosas de Dios Eso es lo que ocupa el país El país necesita empleados Que trabajen por ti No ricos Como los que tenemos En este momento Gobernando en las alcaldías En la presidencia Y en el congreso Que prácticamente Lo que hacen es Simplemente Distribuirse el dinero Entre ellos Este es un país Secuestrado Por 20 mil personas Que se reparten El botín del estado Mientras 6 millones Están muertos de hambre Gracias 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 Y a esta empresa También Por ser imparciales Y les felicito Y te felicito Mi mamá siempre Me dice Ese señor Sabe entrevistar Si me dice Señor Ya me frego No Me refiero Como no te conoce No te dice Jorge El que te entrevistó Sabe entrevistar Porque deja escuchar Porque hay lugares Aunque sea narrados Por Salvador Aunque sea narrados Por quien sea En paz Yo por eso Propongo Cuando hay partido De la selección Que por suerte Y gracias señores Del gobierno Por hacerme caso De pasar el feriado Del 3 de octubre Para el 11 Que bueno que me hicieron caso Y no me estoy dando taco Yo voy a trasladar Los feriados Cuando hayan partido De la selección Si todo el mundo Los quiere ver Las calles andan vacías Pero por ejemplo Si tu trabajas para mi Y juegan Tu equipo Barcelona Contra el Manchester Y vos te vas A las 12 del día A ver al Manchester Y no regresas Hasta el día siguiente Yo te tengo que descalpar El día viejo De acuerdo a mi Que me importa Que juegue el Barcelona Contra el Manchester Vos Vos estás devengando dinero Que si no lo devengas Sirve para que la gente coma Así soy yo Yo soy estricto Así me educaron a mi En la Pontificia Universidad Católica de Santiago Donde me costó graduarme Eso quiero Meter en Honduras Que la gente trabaje Como trabaja Cuando va a los Estados Unidos Realmente ingeniero Le agradezco mucho No, gracias Jorge Entrevistando a usted Es complejo Como político Porque usted habla Con una franqueza Tan espontánea Que es muy distante De un político tradicional Y eso es impactante Para uno Y sin duda Que también para el televidente Y para el lector Y el votante Muchas gracias Jorge Lo importante Que estas elecciones Y eso apelamos todos Que el resultado electoral Sea avalado Por los hondureños Y que sea resultado Que sea la expresión real De la voluntad popular En las urnas Eso es lo que pasa Por eso que es Su denuncia de fraude Las dudas que tiene el pueblo hondureño Hay que elevarlas No solamente a nivel de la denuncia Sino que a planteamientos serios Para que la gente conozca Que es lo que está pasando Es que además No le da un proceso Es que además Cualquier irregularidad Que tú llamas fraude Pero que yo digo irregularidad No la vamos a poder Reclamar ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la instancia? O sea El órgano administrativo Del proceso Es el tribunal electoral Si tú tienes alguna duda Tienes que recurrir Al ministerio público Acaban de nombrar A un fiscal Del partido de gobierno Y si el ministerio público No te resuelve Tienes que ir a la corte suprema Que es a donde fue Ricardo Álvarez ¿Y la corte? Y la corte Ni siquiera necesitas El pleno de la corte Porque ya en la sala De lo constitucional Los cinco En la entrada Los cinco Por unanimidad Hacen que no necesites Llegar al pleno Los cinco son del partido nacional O sea Un país secuestrado Una democracia secuestrada Donde no tienes posibilidades De decir ni pío No tienes posibilidades De reclamar Eso señoras y señores Los que tengan conocimientos De leyes No me dejan mentir Eso se llama Una dictadura Constitucional Como dijo Carlton A votar masivamente A pueblos de oreños Para vencer Cualquier intento De fraude electoral Gracias ingeniero Gracias Carlton Gracias Jorge Yarelli Por acompañarnos esta mañana Nos encontramos mañana En otro espacio De debate A las siete en punto Y hoy